Vivo el partido de Vial, y hoy día Vial, o sea, San Felipe se podía ir con una boleta, ¿qué le parece a este Osvaldo? Sí, perfectamente, yo creo que rapidito no va, Vial fue superior en todo el terreno Ah, o sea, que suyo sale, mi bebé, un paseo ¿Se equivocó lo que conviene Felipe López? Yo no voy a, yo no voy a, mire cómo se acase, yo no voy a No, bueno, la deusia Él intenta dejársela al arquero, se la deja al arquero Pero creo que está el delantero de Gustavo al lado Pero normalmente él tiene que esperar el grito ¿Qué pasa ahí con el arquero? Pero él tiene que esperar el grito Ah, porque él le haya dicho déjala No, claro, el arquero estaba muy molesto Yo en la posición que yo tenía, no se escucha ningún grito, porque normalmente se escucha un grito 16 minutos, ya, en el primer tiempo 1789 personas pagaron No, pero se veía más públicos 121.500 pesos, sí, igual En la gradería del frente de las tracentes transmisiones había más de 90 personas Ahora cuando hablan de que, de que el técnico dice que cometieron errores Pero los errores hay que aprovecharlos Y los aprovechó muy bien Y eso consiste todo Claro Claro No sé, también cometimos errores Claro, claro Y yo me voy a aprovechar Y ahí marcar la diferencia en parte Exacto Y eso consiste Y pensando que cuando en un momento llegan 4-0 Perfectamente se pudieron arrancar las cifras Largamente a los 6-7-0 Si tuvieron Vizcaizacú, Pereira, Ragollé En una oportunidad Vizcaizacú Hoy día el Vizcaizacú También hubo un hito Y Martín decía Vizcaizacú Sí, lo tengo que llamarlo para decirle que es Vizcaizacú Me ha gustado Es un muy buen partido Y él tiene unas 3 fechas Ha convertido algo importante Incluso, incluso emisoras locales Estaban peleándose entre la figura de la cancha Entre Vizcaizacú y Felipe Núñez Yo creo igual Triunfó Felipe Núñez precisamente porque el último que le tocó dirimir Dijo, mire, sabe Y yo concordaba perfectamente con él De que un jugador Con la juguente que tiene Que vaya, se pare, fue un truquero libre Que le pegue y le caiga el gol Que venga el segundo y diga quiero hacerlo de nuevo Tiene lo que se necesita un mejor arquero Personalidad El arquero no tiene una personalidad Se tiene que disparar ¿A que le regalaron un reloj a los junios? No, pero tú sabes que allá Oye, cuando yo jugaba Nos regalaban calzado lleno y corte Oye, Felipe, cuéntenme usted ¿Qué hizo pegarle ahí? ¡Qué alegría! Andaba loco No, es que nunca En realidad había He hecho goles Pero de penal Y en series juveniles En categoría Pero este es mi primer año Con profesional jugando Y el te pegaba Y el te pegaba Y el te pegaba Al palo derecho del arquero Pero pegadito el palo Además que le cuento Que este gol va a recorrer Por supuesto En todos los canales Sí, por supuesto No te quiero duda No es normal Pero la ventaja es que nosotros Le jugamos Lo jugaba Lo jugaba Lo chilae Y lo jugaba Lo jugaba Lo jugaba Lo jugaba No, está Hoy está castigado No jugaba Felipe, cuéntanos un poquito Sobre este compromiso Era Hay tal penal Fue penal Bien cobrado Se iba ya Muy buena jugada Bien tirado Bien tirado Bien tirado también Por el saco Pepe Ahí el arquero Se fue a un lado Si lo adivino Pero es que era la única jugada Que no tiene responsabilidad En el pelé El último gol El de Biza Ixacú El último gol Un pase precioso De Chico Pereira Sí No, Pereira también Hizo un muy buen partido El de Juro Pero no es espectacular No solamente Biza Ixacú Anduvo bien Yo creo que Pereira No, Pereira hizo un buen partido Lo que hace que de repente No convierte La función que tiene De otra Darle juego A los cerros Entonces de repente La gente Ha sido divertido Yo creo que tiene que haber estado Bueno, muy contento